¡Hola, Virgo! Hoy es domingo 11 de noviembre de 2018 y está sucediendo un importante tránsito planetario, sobre todo entre Saturno, que alimenta tu sentido del humor y te ayuda a verlo todo con una óptica mucho más divertida y menos solemne, con menos aspavientos, por decirlo de algún modo. Disfruta de tu día de descanso junto a los tuyos y la gente a la que quieres, y particularmente al lado de la persona querida. Si está ausente de ti por razones laborales o de otra índole, comunícate con él o con ella. Para eso está el teléfono, internet, el correo, pero no dejes de hacerlo en ningún momento. Tu intuición te guiará a los lugares donde debas ir para ganar algo de dinero y tener contactos muy productivos en tu vida profesional y laboral, así que aprovéchalo, Virgo. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, disfruta de este domingo de manera saludable, haciendo cosas positivas para tu relajación mental y también la nerviosa. Estás en un ciclo de mucha intensidad y debes tomar las cosas que te sucedan con más filosofía, calma, para que no afecte a tu salud en general. En cuanto al trabajo, hay una conexión asociada con los medios de comunicación, la prensa, radio o televisión que se mostrará beneficiosa a partir de la próxima semana. Estarás recibiendo noticias al respecto y los augurios para ese empleo futuro son excelentes. En cuanto al dinero, la afortuna te sonríe. Hay un negocio o un proyecto interesante que te está dando vueltas. Una persona amiga querida piensa hacer algo que te dará dinero y ahora puede contar contigo. Todo indica que esa gestión será productiva y deberás aprovecharla al máximo. En cuanto al amor, una grata sorpresa te espera hoy en el correo o quizás en casa. Hay un reencuentro o la vuelta a tu lado de quien una vez fue muy importante en tu vida sentimental y desde ahora abre una nueva página en tu libro de amor y felicidad. Si estás con una pareja estable, no te preocupes y no hagas caso a las señales del pasado. Céntrate en el ahora. A nivel de si estás soltero o soltera, esta etapa que estás viviendo se presentará con un toque divertido, muy social y muy alegre, junto a personas muy positivas y como hemos comentado antes, tienes un aspecto planetario que hace que hoy te sientas relajado, relajada, distendido y potenciando tu sentido del humor. Que por cierto, Virgo, poca gente conoce tu verdadero sentido del humor, así que déjate llevar. A nivel energético, hoy tu energía está muy alta por la mañana, pero por la tarde puedes sentir cierta moderación. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las circunstancias que te colocan en el centro de una situación sentimental muy favorable para ti. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar es obviar o rechazar una invitación o ofrecimiento que te colocaría en el lugar en el que debes ocupar. Así que si te ofrecen algo para los próximos días, o sea, que te lo ofrezcan hoy para empezar en unos días, valóralo, pero valóralo desde el sí más que desde el no. Y cuidado con la intransigencia e insistir en algo que no está dando los resultados esperados, sobre todo si eres empresario o empresaria y llevas meses que no te salen las cuentas en tu negocio. Más vale cerrar, esperar y volver a abrir desde otra perspectiva, en otro lugar o en otra situación, pero no aguantar con deudas y deudas y deudas que cada vez se hacen más grandes. En cuanto a tus compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día muy sentimental. Podéis hablar de todo, podéis tener una conexión dinámica muy positiva. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario, se potencia el sentido del humor. Acuario puede ser que te quiera llevar a algún lugar cultural, algún lugar social, que hagáis algo diferente, que salgáis de la rutina, que desconectéis. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes fuerza, emprendimiento y valentía. Ya de por sí, estas cualidades son tuyas, pero al lado de Aries se refuerzan muchísimo más. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con personas del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que puedas conocer tu destino gratis todos los días. Puedes escribirme abajo en los comentarios si lo deseas cuál es tu mayor deseo, dale me gusta a este vídeo y sobre todo Virgo, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!